Si usted le dieran a escoger entre Mario Vargas Llosa y Claudio Magris, ¿a quién elegiría? Difícil, ¿no? Si le dieran a escoger entre Conversación en la Catedral y el Danubio, difícil también, ¿no es cierto? Pues en este libro, en la literatura es mi venganza, no tendrá usted que escoger a uno u otro, porque precisamente este es un libro en donde estos dos grandes autores conversan. ¿Sobre qué? Sobre todo y sobre nada, como son precisamente las grandes conversaciones. Hablan sobre literatura, naturalmente, sobre sus autores favoritos, hablan sobre sus propios países, hablan sobre política, sobre democracia, sobre medio ambiente, hablan sobre el Quijote, hablan sobre todo y sobre nada al mismo tiempo. Mario Vargas Llosa y Claudio Magris, dos de los grandes autores vivos, uno de ellos, ya lo sabemos, Premio Nobel de Literatura, están reunidos en este libro en una conversación en donde se trata precisamente de hacernos notar a todos la importancia de la literatura. La literatura no solamente es imaginación, la literatura no solamente es creación, la literatura es mucho más que eso. La literatura contiene el tiempo y el espacio, y vean lo que dice, por ejemplo, el propio Mario Vargas Llosa. ¿Qué cosa más hermosa que construir una sociedad libre, próspera, donde se conviva en la diversidad, que vaya dejando atrás los horrores de la ignorancia, de la pobreza, de la explotación, de la marginación? ¿Qué maravilla construir en la vida real algo tan hermoso como una grande? ¡Gracias!